hola a todos bienvenidos a una nueva entrevista en info energética seguimos en inter solar 2024 en esta oportunidad estamos en el stand de next tracker y me acompaña jesús prado que es vicepresidente de ventas de europa jesús bienvenido cómo estás qué tal nada muchas gracias por pasar por aquí y muy bien la verdad que súper contento hemos tenido la feria estamos teniendo hoy es el último día un día más tranquilo pero una feria con mucho éxito sí 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 pero muy bien llevamos viniendo muchos años y cada vez es mejor la calidad de las conversaciones de las reuniones muchísima gente así que muy contento de inter solar muy bien perfecto bueno el mercado de fotovoltaico y respecto a lo que es nuestro modelo de negocio del tracker está siempre en ebullición una de las preguntas que a lo mejor me parece más interesante es saber cómo se identifica cuando es más adecuado utilizar un tipo de tracker u otro teniendo en cuenta las características de los proyectos pues mira voy a dar un paso atrás y contaros que en esta que estamos celebrando ahora 100 gigavatios de proyectos entregados para que es entregados y bueno pues hemos crecido mucho desde que desde que empezamos yo llevo la industria 17 años casi 10 años en next tracker y bueno en relación a la pregunta cada vez vemos que el tracker llega a más a más sitios perfecto primero todo felicidades por los 100 gigas además lo tienes justo detrás me parece un hito bastante destacado cuando hablamos de incorporar trackers a los proyectos fotovoltaicos probablemente antes como decías sólo había un tipo de mercados donde se podía instalar y cada vez se va ampliando más eso pero de qué depende que se escoja un tipo de tracker u otro mira al final hay que hay que hay que estudiar muy bien las condiciones del sitio y también entender muy bien que necesita el cliente o sea aquí vemos dos mundos por un lado está el mundo del promotor de la propiedad a largo plazo y por otro lado está un poco más el mundo del epicista del constructor de la obra entonces tenemos que entender bien cómo compaginar estas estas dos cuestiones no y por un lado pues ofrecer la máxima calidad la máxima durabilidad a largo plazo para la propiedad para el promotor para el utility y por otro lado tenemos que ofrecer un servicio perfecto durante la instalación el mejor coste por el mejor capex posible y entonces al final encaja cuál es la selección del traque no esto hay que cruzarlo con cuáles son las condiciones del sitio o sea que ese equilibrio exactamente y por ejemplo pues ahora tenemos muchas situaciones con permisos no son permisos más exigentes por supuesto hay mucha más concienciación en cuanto al impacto ambiental en el sitio no entonces bueno pues tenemos diferentes productos que se pueden adaptar a eso no va a tener un buen capex un buen coste de instalación y por otro lado pues minimizar otras cuestiones no hay impacto en el movimiento de obra en la obra civil cuestiones también iríamos más allá de logística etcétera y un poco lo que veníamos hablando antes claro inicialmente pues el traque estaba muy pensado pues las zonas más templadas más menos 40 grados de latitud pero cada vez estamos viendo que los está que están yendo a nuevos países no tenemos proyectos por ejemplo en suiza en reino unido en dinamarca no incluso de hace años dirías no son mercados claro tengan atractivo para atrás no tenían atractivo para la solar y tampoco en ese caso para el tracker no pero gracias a avances en la tecnología a una mejor movilización etcétera pues somos capaces de instalar países en esos climas extremos no perfecto eso es muy interesante a nivel europeo cuáles son los mercados actualmente más activos estáis viendo que el norte también cada vez empieza más a demandar claro si va igual tradicionalmente pues los mercados más activos para solar y para trackers han sido los mercados del sur de europa españa italia grecia portugal pero cada vez hay mayor demanda en países del este de europa hacia el norte etcétera en el reino unido se estaba promoviendo mucho la fotovoltaica y encaja también el tracker ya que estamos estamos creciendo mucho en europa yo llevo esos 10 años aquí y hemos visto como el sector va madurando no sea ya no es venimos de los del año 2000 no cuando empezamos cuando se hablaba en una hora de magnitud de kilovatios no después pasamos a megavatios ahora estamos hablando en gigavatios no estamos estamos creciendo no y ya somos una empresa somos un sector maduro donde hay mayor sofisticación donde hay mayor exigencia de calidad pero todavía hay mucho campo de recorrido para mejoras tecnológicas y supongo que eso responde al hecho de que vaya subiendo de latitudes y que cada vez el tracker sea más atractivo en el norte esa me gustaría que fuera la última pregunta cuál es el futuro tecnológico de los trackers bien aunque parece que está todo hecho no en todos los ámbitos hay mucho todavía hay mucho recorrido hay mucho por hacer en esta que siempre se ha caracterizado por digamos ser punta de lanza no saben somos el número uno en cuota de mercado gracias a la investigación y desarrollo no al y bueno pues innovaciones que en esta que ha sacado se han convertido en estándar en la industria entonces hace poco bueno estuvimos en nuestros centros de investigación y desarrollo y estamos haciendo cosas increíbles no sea mucha potencial de mejora en la parte de software de control pero incluso también cuando aunque parece que está igual está hecho en la toda la parte de estructura mecánica etcétera también hay mucho margen de mejora al final lo que buscamos es servir a esos dos mundos no es asegurar que el tracker produce lo que promete o sea que él el ip y el generador va a producir la energía que incluye sus modelos y por otro lado asegurar mínimo costes de instalación mínimo capex mayor rapidez de entrega de los productos y adaptarnos a las necesidades del mercado claro no paras de innovar en el sector no y vosotros pues no puedes parar porque bueno evidentemente los competidores se actualizan pero además hay nuevas necesidades no que tenemos que atender entonces nuestra visión es ver la planta como un todo de manera holística ahora se hará siempre continúa esa visión parcial de por un lado la estructura el módulo el inversor nosotros vemos en la planta como un todo vemos un gran potencial en los seguidores no tenemos un controlador con que prácticamente es una computadora no en cada fila no y esto nos da muchos datos no de cómo podemos mejorar pues la calidad y la producción el rendimiento de la planta perfecto jesús pues ha sido un placer charlar contigo y conocer más y conocer también pues el hito de los 100 gigas que comentabas al principio muy bien muchas gracias el placer es nuestro gracias espero que os haya parecido interesante la entrevista si queréis conocer más acerca de next tracker aquí en la descripción del vídeo os dejamos el link de la empresa y nos vemos en una próxima entrevista y